Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme, me gusta yo Puesto al repetirlo y me ayudó a mi situación Puesto al repetirlo y me ayudó a mi situación ¿O será que se volve a sofrer ese amor? ¿O será que será que por mi noche, por mi noche? No sigo sin saber nada de amor, no sé si lo que se encicó Para las veces más, solo ya deberé subir el amor No sigo sin saber nada de amor, no sé si lo que se encicó No sigo sin saber nada de amor, no sé si lo que se encicó No sigo sin saber nada de amor, no sé si lo que se encicó No sigo sin saber nada de amor, no sé si lo que se encicó No sigo sin saber nada de amor, no sé si lo que se encicó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!